hola gente con tanto bien ayer méxico logró algo que muchos esperaban muchos soñaban y realmente algunos no se imaginaban no si méxico logró juntar toda latinoamérica y el caribe un orgullo total 100% productivo que trae grandes esperanzas no que méxico haga estas cosas sinceramente demuestra lo grande que es 100% no como siempre te digo méxico es un ejemplo a seguir a nivel mundial y ayer realmente escuchar a lópez obrador al presidente de méxico fue un orgullo total no recorrió todo el mundo las palabras que dijo que realmente uno como siempre te digo se saca el sombrero agradece un montón esas palabras porque te demuestra que hay esperanzas todavía que hay presidentes que corresponden que dicen las cosas como piensan y que no tienen un cassette en la cabeza y dicen siempre lo mismo e inventan lópez olor te dice lo que piensa 100% y eso es algo muy grande vamos a escuchar a una escritora chilena que realmente dijo palabras hermosísimas sobre méxico isabel allende una chilena una escritora grandísima conocida mundialmente dijo unas palabras que realmente vale pero muchísimo la pena escuchar son cerca de 5 minutos que yo recorte obviamente con mucho respeto siempre busco lo mejor de cada vídeo obviamente vale la pena escuchar los cerca de 10 minutos de isabel allende yo como te digo recorte 5 minutos la gente que quiera verlo obviamente dejo el link ahí abajo para que ustedes vean todo el vídeo completo creo que es algo muy productivo ver todo el vídeo completo no te cansas sólo vi hoy 100% todo el vídeo y es hermoso escuchar a lópez obradora marcelo ebrard claudia sheuman isabel allende un orgullo escuchar a esa gente y realmente traen muchas esperanzas vamos a escuchar a la escritora como te dije chilena isabel allende deseo explicar brevemente lo que méxico ha significado en mi vida desde las páginas de juan rulfo que me dieron permiso para deambular en la dimensión de los espíritus hasta este momento en que puedo estrechar en un abrazo inmenso al pueblo mexicano en su bicentenario y en especial a los jóvenes en 1970 yo era una joven periodista que observaba fascinada las fuerzas políticas y sociales que intentaban transformar a américa latina y a chile en particular ese año salvador allende fue elegido presidente y por primera vez el pueblo chileno se sintió protagonista de su destino reformas profundas en democracia y libertad dentro de los márgenes de la constitución era un experimento revolucionario que atrajo la atención del mundo y también por desgracia de la cia y de las fuerzas reaccionarias del país ese año fui al sur a la universidad de concepción a ver por primera vez el mural que méxico le había regalado a chile el mural es uno de los más bellos del mundo pintado por jorge gonzález camarena en 1965 es una obra monumental de 300 metros cuadrados con el título de presencia de américa latina el tema es la hermandad de los pueblos de nuestro continente esa pintura narra nuestra historia común de violencia conquista y explotación destaca la inmensa riqueza de la nuestra tierra de nuestras diversas culturas y de nuestro mestizaje la mezcla de razas y etnias que somos todos nosotros en forma profética también nos señala un futuro posible juntos somos muchos juntos somos fuertes juntos somos poderosos presencia de américa latina en el mundo el sueño del libertador simón bolívar de un continente unido una confederación de los países hispanoamericanos y el caribe para enfrentar juntos a las potencias europeas y al naciente poder de los eeuu con ese mítico objetivo luchó sin tregua contra el imperio español durante 20 años logró la independencia de varios países pero murió sin haber conseguido la unión que tanto deseaba desilusionado convencido de que américa es ingobernable cuánta explotación habríamos evitado si hubiéramos realizado ese sueño el congreso constituyente de méxico inspirado por ese ambicioso proyecto le otorgó la ciudadanía simón bolívar en 1824 como ya hemos oído la historia de méxico como de toda latinoamérica es un mural de claroscuros de esperanzas y fracasos de héroes y villanos de ideales y de traiciones de caudillos brutales y de revolucionarios de grandes pensadores y de una multitud de saboteadores pero sobre todo es un mural de brillantes colores luminoso magnífico méxico ha sido un faro en la neblina a estas orillas han llegado los pobres de otras partes buscando trabajo los intelectuales y artistas necesitados de aire y cielo para extender las alas los refugiados del holocausto nazi los de la revancha fascista de la dictadura del cono sur los perseguidos y los derrotados que siguen luchando aprovecho este momento para agradecer desde mi alma a méxico por la acogida dada a miles y miles de chilenos que escaparon de la dictadura al día siguiente del golpe militar en septiembre de 1973 el gobierno mexicano envió un avión a chile para rescatar la familia de salvador allende aquí su viuda y sus hijas encontraron asilo aquí tuvieron una patria otro hogar a pesar de los gravísimos problemas que enfrenta la humanidad nunca hubo un tiempo mejor que este mañana será mejor que hoy feliz aniversario méxico que cumpla muchos más en el espíritu bolivariano de unidad y con el compromiso por la justicia por la justicia social la hermandad y la dignidad adquirido adquirido hace 200 años muchas gracias bueno gente estaba isabel allende hermoso escuchar esta mujer chilena escritora conocida mundialmente con un talento increíble su humildad me encantó no el agradecimiento a méxico fue algo que realmente digno de escuchar es hermoso escuchar una persona con tanto talento conocida mundialmente repito siendo tan agradecida esa humildad te hace gigantesca 100% y ojalá que poco a poco mucha más gente seamos así no un poquito más humildes agradecidos más unidos sobre todo hoy en día no el resumen de simón bolívar repito algo increíble resumió en pocos minutos la gran historia de simón bolívar no pero también me encantó ese agradecimiento a méxico un país 100% solidario de por vida solidario no es verdad que hoy en día la frutillita del postre el lópez orador no porque hace muchos años méxico buscaba un presidente como correspondía hoy en día tienen un presidente con todas las letras no gente vamos a escuchar antes de irme a marcelo ebrard y a lópez orador que vale la pena y mucho escucharlos porque uno perdió esa esperanza no decir loco en algún momento vamos a estar unidos latinoamérica y el caribe o se perdió por completo esa esperanza creo que con esa reunión de ayer creo que se abre una esperanza muy grande y creo que va a ser algo muy productivo y creo que soñar no cuesta nada y creo que este sueño se va a hacer realidad escuchar marcelo ebrard y a lópez orador creo que ese sueño se puede hacer realidad 100% vamos a escuchar lo que decían ayer simplemente concluir diciendo yo hacía dos preguntas tiene sentido tiene alguna perspectiva en el siglo 21 pensar en una comunidad de estados latinoamericanos latinoamericanos y caribeños necesitamos este espacio más allá del viejo anhelo de la unión de américa latina y caribe si lo necesitamos o no lo necesitamos yo creo que aquí tienen una respuesta ustedes contundente no sólo de que lo necesitamos sino que lo queremos y lo estamos construyendo entre todas y todos los que estamos aquí la pandemia fue un riesgo y es un riesgo de primer nivel para nuestros pueblos y debo decirles que hemos vivido cotidianamente en este año y medio las muestras de solidaridad de apoyo de compromiso de todas las repúblicas que están aquí representadas de todos los países que estamos aquí representados de un modo u otro todos hemos cooperado y la gran lección si nosotros no actuamos en conjunto y no hablamos como una sola voz nadie se va a ocupar de nosotros nadie va a preguntarse bueno y américa latina y el caribe ya tendrá vacunas américa latina y el caribe tendrán los recursos suficientes para salir adelante tienen los equipos no nadie lo va a hacer sólo nosotros es una obligación no sólo es un anhelo es una resolución política la política en el más alto sentido de la palabra que es la cosa pública entonces el día de hoy nos vamos a reunir y estamos aquí en esta conmemoración para responder a esa pregunta y decir sí sí tiene sentido y sí es indispensable que actuemos en conjunto que hagamos valer nuestra voz que demos nuestra perspectiva al resto del mundo y que protejamos a nuestros pueblos y a nuestras sociedades y sus intereses así que señor presidente lópez obrador agradecerle todo el respaldo que se ha dado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y a todas y a todos ustedes compañeras compañeros muchas gracias gracias al nombre de méxico bienvenidas la propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la unión europea pero apegado a nuestra historia a nuestra realidad ya nuestras identidades en ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la oea por un organismo verdaderamente autónomo no la callo de nadie sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente lo aquí planteado puede parecer una utopía sin embargo debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo mantengamos vivo el sueño de bolívar muchas gracias bueno gente ahí estaba lópez obrador con marcelo brad lo que dijo lópez obrador ayer lo subí hoy también mañana también y pasado también lo subiría no esa partecita vale oro demostró lo grande que es no que no es un presidente falso que dice 100% lo que piensa hay que 100% aplaudirlo loco eso que dijo retumbó en todo el mundo un orgullo total el presidente que tiene méxico no y lo que dijo marcelo brad también es 100% cierto no porque tenemos que estar más unidos como siempre te digo latinoamérica y el caribe unidos somos imparable créanme que seremos imparables 100% loco por más que algunos digan no latinoamérica y el caribe no tienen tanta potencia como europa créanme que sí loco saben muy bien que tenemos muchísimas cualidades de ahí en más si no sabemos aprovecharla y somos a veces muy boludos por intereses propios es otra cosa pero esta reunión cuando habló marcelo brad creo que despertó algunas cabecitas no que dicen no me salvo yo solo tenemos que ser más vivos más despiertos más solidarios más humanos más buena gente de esa manera salimos seguro de esto y después de esto seguir con ese proyecto no estar unidos como te dije latinoamérica sube un escalón baja 5 y así sucesivamente por historia hace varios años creo que hay que empezar una nueva etapa y ser más inteligentes no tenemos las cualidades suficientes hoy en día tenemos la posibilidad de tener un presidente llamado lópez obrador que nos puede dar una idea una expectativa mucho más grande como te dije era un sueño creo que con esa reunión de ayer en méxico ese sueño se puede cumplir 100% creo que es así ahora eso gente como siempre le digo un orgullo hablar de méxico un orgullo hablar de lópez obrador denle like comparta que me ayuda un montón abrazo gente con todo respeto siempre voy a decir lo que pienso ahora no se lo quiere no 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 no